Hola, Presidente, a ver cómo le va a pasar. Un placer, un placer, un placer. El micrófono parece que no me ha puesto la mano. Recibir amigos como ustedes da un poco de calma y tranquilidad porque el trabajo de ustedes, como lo digo, soy testigo del profesionalismo con el que lo hacen, es una garantía de que los resultados se den a corre como el pueblo ecuatoriano resuelva el próximo día domingo. Esperamos que todos acudan con paz, con tranquilidad y la seguridad de que hemos tomado todas las medidas necesarias para darle seguridad al pueblo ecuatoriano en ese día domingo. Muchísimas gracias por recibirnos, es un placer para nosotros estar acompañándonos. Es una etapa de la democracia ecuatoriana nada fácil, difícil, un momento muy, muy triste. No había sucedido en el Ecuador que se asesine a un candidato presidencial. Es un crimen político en el cual el gobierno está, junto con el Servicio de Inteligencia y la Policía Nacional y con apoyo internacional también de los Estados Unidos con el FBI, muy concentrados por averiguar los responsables de este execrable delito. Y nuestro objetivo es contribuir a que el ejercicio electoral se dé en el marco de la democracia, asegurando la participación de todas las fuerzas políticas. Eso es algo muy importante, sobre todo en el marco de lo sucedido en día reciente con ese asesinato al candidato Villavicencio. Es importante que las fuerzas políticas puedan todas estar representadas y que el pueblo ecuatoriano tenga la libertad el día domingo de ejercer su voto por cualquier fuerza política que así lo considere. Creemos como gobierno nacional que el mejor mensaje, el mejor tributo, la mejor forma de justipreciar la vida de Fernando Villavicencio es que el pueblo ecuatoriano acuda, vaya a votar, que sea actor de su destino y no un mero espectador de este proceso democrático. Gracias. 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 Gracias.